Hola, soy un operado de riñón y me dijeron que la alcachofa tenía propiedades beneficiosas para lo mío, por tal que me meto en internet y pongo alcachofa barra riñón guión bajo propiedad de Renales. En esto que me pone top secret y empiezan a aparecer ficheros de seguridad nacional, fotos de terroristas, planes estratégicos que me había metido en el Pentágono. Pero hombre, ¿a quién se le ocurre poner alcachofa como clave? ¿Y eso? Que lleva el cacharro este dos meses descargando ficheros y vamos, que sé cómo invadir Yemen, pero del riñón que no mejora.